Arrancó esta segunda parte del campeonato con un gran triunfo de Gimnasia Grima La Plata sobre Arsenal de visitante por 1 a 0 sobre la hora. Cuando faltaban dos, Masola le dio tres puntos fundamentales a los de Pedro Troglio. En un partido discreto, muy parejo. Arsenal hizo las cosas bien, se ordenó defensivamente y sacó algún que otro tipo de ventaja cuando tenía pelota parada a favor. Gimnasia Grima La Plata nunca pudo generar lo que sí se le conoció al equipo de Troglio antes de que termine el campeonato, antes de que entre en el receso por la Copa América, que era un equipo ofensivo, que generaba buenos circuitos de juego. Bueno, hoy Álvaro Fernández estuvo casi desaparecido y todo dependió de los pies de Ignacio Fernández, que tuvo las más claras. Sin embargo, Troglio le encontró la vuelta cuando en la segunda parte, y faltando poco, pone un delantero más, el Tony Medina, que es quien genera el espacio por la izquierda para la definición abajo del arco de Masola. Y poder ganar después de 10 años en esta cancha. Hacía mucho que Gimnasia le costaba vencer a Arsenal en este terreno. En el julio, Humberto Grondona. Se queda frustrado Arsenal de Sarandí, que hoy tuvo muchísimas bajas por lesiones, por suspensiones y por algunos jugadores con gripe. Deberá reformular Caruso Lombardi de cara a lo que viene, y le faltó un eje fundamental, que es Santiago Silva, su goleador. Gimnasia sigue por la buena senda, sin algunos jugadores que estuvieron lesionados. Sin embargo, mantiene 9 partidos sin conocer la derrota. El equipo de Pedro Troglio, que se atreve a soñar en este campeonato largo.